El equipo de Juventud Pinulteca disputó este domingo 20 de octubre en el Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso su partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura de la Segunda División del Fútbol Guatemalteco enfrentando a su similar de Sanarate FC. El equipo Sanarateco marchaba hasta antes de este encuentro como líder del Grupo C, siendo el único invicto en todo el torneo, pues no conocía la derrota hasta que el equipo Josefino lo derrotó con un marcador de 2 a 1, con anotaciones de Julio César El Chirisolano y de Luis Carrillo, ambos jugadores de experiencia que recién se incorporaron al equipo, uno de ellos por suspensión y otro por una lesión que aquejaba. El equipo de todos los pinultecos mostró su mejor cara ante más de 500 aficionados que se hicieron presentes a observar este encuentro, que fue emocionante de principio a fin, pues los tres puntos tenían que quedarse en casa si se quería estar más cerca de la clasificación. Cabe resaltar que el equipo de Sanarate FC no vino a defenderse, y por el contrario mostró su peligrosidad dejando claro el por qué es el líder general del presente torneo, pero de frente se topó con un aguerrido equipo pinulteco que va en ascenso y demostró que ante su afición es más fuerte. Además se contó también con la presencia de más de 200 aficionados que viajaron desde Sanarate para apoyar a su equipo, por lo que se hace una invitación a toda la afición pinulteca a que este domingo 27 de octubre acompañen al equipo Juventud Pinulteca en su visita a Tipografía Nacional a las 11 de la mañana en el Estadio Juan Carlos Plata de Chinautla. Gracias a Dios, contento por el triunfo, la verdad que sentimiento lindo, algo que andábamos buscando los tres puntos y romper con el invicto de Sanarate. Creo que también a nosotros nos faltaron muchas cosas de las cuales tenemos una semana más para trabajar, lo importante ya se hizo, que eran los tres puntos, gracias a Dios los conseguimos con un poco de esfuerzo de más, porque nos esforzamos más, pero gracias a Dios las cosas se nos dieron y pues conseguimos el objetivo que eran los tres puntos. Sí, gracias a Dios se logró, ahí sí que para eso estábamos trabajando toda la semana para lograr ese triunfo y ahí sí que gracias a Dios se nos da. Nuestro equipo únicamente necesita de un empate para asegurar su pase a octavos de final y luego de esta victoria, todo el plantel se encuentra motivado para lograr este objetivo. Para Notivision 42, con imágenes de Luis Alfaro, reporta Daisy Chitaí.